Desde el Salón Protopolario de la Presidencia del Senado de la República, en esta importante convocatoria que ha liderado el senador Lidio García Turbay, presidente de la corporación, junto con los voceros de las distintas bancadas políticas con asiento en el Congreso de la República y los líderes del Comité Nacional de Paro. Cuarto, solicitamos al señor presidente de la República, como jefe de Estado, que considere la iniciación de diálogos o conversaciones directamente con el Comité Nacional de Paro. Los voceros de cada partido propondrán reunión urgente de sus bancadas para que a la brevedad posible fijen su posición sobre la agenda elaborada por el Comité Nacional de Paro. ¡Gracias!